En Unión Autónoma, el conocimiento está disponible para todo aquel que quiera ir en busca de más. Más justicia y más equidad. Los abogados y politólogos de la Facultad de Jurisprudencia conocemos y experimentamos la política desde diferentes ópticas, a partir de la investigación y acercamientos a la vida real. Estamos preparados para desempeñarnos en un mundo exigente y globalizado. Que requieren profesionales capaces de afrontar retos. ¿Cuáles son los límites del poder? ¿Y cómo podemos a través de estas ciencias impactar la sociedad? Nos formamos para trabajar por los derechos humanos, la libertad, la construcción de paz y la participación democrática. Sé parte de la solución y transforma el mundo en la Universidad Autónoma del Caribe.